Buen día, hola Pati, ¿cómo estás? Hola, me estás preocupando mucho, ¿dónde están mis nenas hermosas? No, lo que pasa es que hay una reducción de equipo porque falta, no hay salario, cuarentenas, entonces me quedo yo solo. No sé si está bien, ¿te gusta? Pero da la casualidad que todas las nenas desaparecieron y ¿cómo hay para los hombres y no hay para las nenas? No, pero acá no es por sexismo, Pati, sino que es solamente por capacidad, ¿entendés? Entonces se ve la capacidad de los conductores y el más capaz se queda acá. Poco. Claro, entonces es así, ¿verdad? Bueno, voy a tener que interiorizarme mañana que voy al canal con este tema. Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que usted no tiene nada que ver, valiente. No, 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 yo estoy totalmente... Ajeno, ajeno a las resoluciones. Sí, y también a disposición de mis compañeras por si en algún momento necesiten algo, si necesitan limpiar una casa, algo, yo les puedo dar trabajo, si quieren. No te puedo. Entendés lo que te digo, Pati, así está jodida la cosa. Dejemos, dejemos acá porque hay que llevarse bien, tenemos que remar en dulce de leche hasta el año. Claro, claro. Así que, mejor valiente, vamos al bloque de salud y nutrición. Hoy, si recordamos lo que hicimos el lunes, que hablamos de cómo armar un desayuno y una merienda saludable, hoy traje los tres tips claves para armar un almuerzo y una cena saludable según el objetivo que tenga la persona porque nuestros seguidores valientes y los que ven el bloque de salud y nutrición y todo el programa de Buenos Días América me dijeron que muchas veces uno no tiene dinero para ir a la consulta del nutricionista y que el tema de cuidar la cuarentena, que los controles sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, se empezaron a quejar mucho del tema. Entonces, dije, bueno, no se quejen más, vamos a enseñarles hoy a armar el almuerzo y la cena de forma práctica y rápida, así que ya voy a dejar de lado mi matecito que me estaba acompañando y fíjate lo que dice acá, valiente, se llega a leer, dice... Manzana. Si queremos... No, ¿qué dice manzana, valiente? No, ¿puedo leer? ¿Qué dice? Pensé que los viejos nomás éramos ciegos, mire, dice... Te juro que me acerco a la teleno, no puedo. Dice mantener. Ah, mantener. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos mantener nuestro peso saludable, estamos en el peso adecuado según nuestra edad, según nuestra altura, composición corporal, tenemos que tener esta distribución en nuestro plato. Yo no sé si lo llegan a ver ahí, pero les voy a contar. Sí. El 50%, suponiendo que este es el plato de almuerzo o de cena, el 50% tiene que ser de vegetales. No importa el tamaño del plato. Estamos hablando de un plato tradicional, no me va a traer una ticera, valiente. Este es el plato tradicional de almuerzo. No, yo me refería a si es que el plato por ahí era un poco más chico que ese, ¿verdad? Ponele, pero este es el plato tradicional de almuerzo y de cena, es un clásico, y tenemos que tener en cuenta que el 50% tiene que ser vegetales crudos o salteados, podría ser otra opción. El 25% tiene que ser proteína de alta calidad y el 25% restante de carbohidratos. Entonces yo les traje un modelo con comida de verdad para, ya me quiero acercar luego ahí a la cámara. Mira. Bueno, ahí vemos lechuga, tomate, a ver si me sacan el zócalo un ratito. Eso es arroz. Esto es arroz, que sería la porción de carbohidratos. Esto es pollo salteado con cebolla, que sería la porción de proteína de alta calidad. Y tenemos el 50% del plato vegetales, ¿sí? Muy bien, eso es un plato bien cargado. Exactamente, bien cargado para la persona que quiere mantener el peso. Ponele, Patti, si es que nosotros por ahí normalmente estamos acostumbrados en el almuerzo a acompañar con algún pancito, una galleta. Porque sabía que me ibas a decir eso. ¿Cómo te voy conociendo, Valiente? Yo dije, Valiente, me va a preguntar los panificados. En nutrición no se recomienda el consumo de panificados, ni con el almuerzo, ni con la cena. Sabemos que es una característica y algo que nosotros solemos hacer mucho en Paraguay, pero les cuento que está prohibido. ¿Cómo hacer con la salsita de la pasta, por ejemplo? Agarrar el plato y la medir, decía mi papá. No, no, no. Bueno, si estamos en un restaurante, no vamos a hacer. Yo le digo lo que dice la recomendación general. Eso no significa que no lo hagamos o eso no significa que no podamos negociar. Pero yo le voy diciendo lo que debería hacer, ¿sí? Muy bien. Pasamos a cuando queremos bajar de peso. Ok. ¿Sí? Cuando queremos bajar de peso, tenemos que dividir nuestro plato tradicional de almuerzo y cena en dos partes. El 50% tiene que ser proteína de alta calidad, que yo obviamente anoté acá. Dice carne vacuna, carne de pollo, carne de pescado. Mira qué hermosa letra que tengo. Ahí se ve carne de cerdo, huevo. Y huevo, que son proteínas de alta calidad. Y fíjense que el otro 50% tiene que ser de vegetales crudos o cocidos, porque puede ser salteado o brillado o algo, que pueda dar el otro 50% de... Y ahí está la distribución. Fíjate el plato. Claro. 50% vegetales crudos. 60-40 está tu plato ahí, Pati. ¿Por qué decir? 60-40 está. No, vaya mentira. Acá estoy viendo más verduras. Mentira. Pero no, no, no. Lo que pasa es que se fue para allá nomás. No quiera, no quiera poner cosas que no son valientes, por favor, le pido. Y el otro 50%, fíjate que es el mismo pollo salteado con cebolla que corresponde al otro 50%, si quieres. Pati, van llegando consultas de la audiencia y están preguntando, por ejemplo, si es que... ¿Qué pasa con el famoso ese bife a caballo, por ejemplo? ¿Está bien ese bife, esa carne y encima un huevo, sabiendo que las dos son proteínas? Exacto. Si nosotros vamos a utilizar una preparación donde en la misma preparación ya tenemos dos proteínas de alta calidad, como el ejemplo que acaba de dar, tenemos que tener en cuenta que cuando sigamos comiendo, digamos, lo que queda de ese día, tenemos que tener en cuenta el consumo de proteína. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una vida activa, es decir, hacemos un tipo de actividad física durante el día mínimo 40 minutos, entonces no estaría tan grave que, por ejemplo, nuestro bife a caballo tenga el huevo clásico que tiene encima, ¿verdad? Sí. Pero si no hacemos nada y lo único que hacemos es sacarle el lugar a las compañeras de trabajo, entonces ahí vamos a estar complicados, ¿me entendés? ¿Vos estás insinuando que yo no hago nada? Estoy insinuando que es muy raro que no estén las chicas, pero bueno, no es algo que me compete, así que sigamos, me estaba preocupando. Bien, vamos entonces al punto número 3, que es cuando queremos subir de peso, ¿sí? Y acá, fíjate que tenemos dos opciones. Tenemos la primera, que sería una entrada, cuando queremos subir de peso, vamos a hacer una entrada de solo vegetales, que ahí yo les traje lechuga y tomate, lechuga morada, tomate y tiene otras hojas verdes, pero lo ideal es que nosotros podamos hacer un mix de vegetales, cuanto más color le podamos otorgar a nuestra ensalada, mayor cantidad de vitaminas y minerales y citoquímicos vamos a aportar a nuestra alimentación, así que es buenísimo si podemos ponerle zanahoria rallada, si podemos ponerle remolacha rallada, tomate cherry, aceitunas, palmitos, cebollas moradas o blancas. O sea, tratemos de semanalmente poder darle mayor variedad a nuestras ensaladas para que justamente podamos semanalmente poder consumir la mayor cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, cuando queremos subir de peso, tengamos en cuenta que nuestra entrada va a ser un plato de vegetales y fíjense el plato principal, volvemos a dividir en dos y volvemos a tener el 50% proteína y el otro 50% carbohidratos que ahí pueden ser pastas, yo le traje como ejemplo arroz, pero podrían ser pastas, podrían ser fideos, podrían ser, yo le puse legumbres más cereales porque les voy a comentar algo ahora y fíjate que el plato principal quedaría así, ¿sí? 50% carbohidratos, 50% proteínas de alta calidad, que es el mismo ejemplo para los tres platos, ¿sí? Muy bien. Ok, y último, para terminar, fíjense que en nutrición y sobre todo cuando estamos medio cortos de dinero en casa y sobre todo cuando somos familia numerosa, fíjense que una combinación nutricionalmente muy utilizada a nivel mundial y sobre todo en los países de América, es la combinación de legumbres, acá tenemos... Un fechón, parece. Exactamente, sí señor, y tenemos arroz, es decir que nosotros ahí estamos complementando proteínas de origen vegetal, las que provienen de los cereales como el arroz y las que provienen de las legumbres como las del poroto. Es una muy buena combinación y una complementación proteica utilizar cereales y legumbres. Obviamente yo les traje como ejemplo los porotos negros, pero ustedes pueden decidir que sean lentejas, porotos blancos, podría ser arvejas, que también queda muy bien con el arroz y poder combinar todo esto. Esto era para que ustedes tengan en cuenta cómo armar, yo voy a sacar fotos y voy a subir a nuestras redes sociales del Grupo América y a las mías para que ustedes tengan las fotos de cómo armar sus platos cuando estamos en casa y no tenemos la posibilidad de ir al nutricionista, pero siempre la recomendación es tomarse el tiempo, la nutrición saludable previene muchísimas enfermedades y desde este bloque de salud y nutrición lo que queremos es brindarle información y actividad de responsabilidad social a nuestros televidentes y seguidores. Muy bien. Sí, señor Valiente. Estoy atento. Voy a tratar de pasarle la info después a las compañeras porque viste que yo no hago nada. Entonces, claro, para que después te... ¿Qué tenés en la mano? ¿Un regalito para mí? Miren, ¿por qué todo para usted, Valiente? Yo soy el único que está acá. ¿Quién más le puede dar? Bueno, mañana me voy a ir a ver quién es lo que está porque ya me... ¿Dónde está la rubia? ¿Dónde está Evita? Me desespera eso. ¿Conocés el Freezer? El Freezer. Entraron al Freezer. Bueno, mire, este es el regalo como todas las semanas, la empresa El Germano que nos apoya en este bloque de salud y nutrición entrega un kit de productos, obviamente, que están adentro, hermosos. Ahora le voy a sacar una foto y también voy a subir a las redes sociales porque hace rato no decía esto, pero quiero decir que toda la semana nosotros entregamos este obsequio a los ganadores y a las personas que nos siguen en las redes sociales del Grupo América y a las mías. Así que quería aclarar eso para que sepan que este premio sigue todas las semanas, ¿eh? Para que no se olviden de eso. ¿Está? Muy bien, muy bien. Gracias, Pati. De nada, señor Valiente. Y obviamente no tengo nada en contra de usted. Me encanta, es lindo, es inteligente, pero quiero saber qué pasa con las chicas. Así que mañana estaré ahí para hacer una entrevista internacional nuevamente y para poder investigar. Muy bien, muy bien. Gracias, Pati. Un beso, nos vemos. Ahí está Pati Padrón con el bloque de salud y nutrición.